Agua hermosa Permiso para orar a tus aguas cristalinas Espíritu divino Llevando tu bendición curandera femenina Sangre de la tierra, agua es la vida Fluyendo, fluyendo, fluyendo Cantando tu canción misteriosa Celebrando, alegrando, enseñando con movimiento Bailando los ciclos de la vida Yo seré como el agua, como el agua Transparente Como el agua, como el agua Agua, escuchando tu voz Hablando en la lengua de la criación Madre, enséñame, guía mi camino A fluir con confianza Ser como el río Fluyendo, fluyendo, fluyendo Cantando tu canción misteriosa Celebrando, alegrando, enseñando con movimiento Bailando los ciclos de la vida Yo seré como el agua, como el agua Yo seré como el agua, como el agua Transparente Como el agua, como el agua Transparente Como el agua, como el agua Vengo a escuchar Los secretos del agua Vengo a cantar Con el misterio del agua Vengo a escuchar Los secretos del agua Vengo a cantar Con el misterio del agua Madre, agua, yacumama Agua sagrada, mi vivo acá Madre, agua, yacumama Agua sagrada, mi vivo acá Madre, agua, yacumama Agua In Agua caras